A esta hora ya nos acompaña el jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile, Sergio Tricio, para proyectar lo que viene en materia de mercados. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Sebastián. Así es, una semana que comienza y finalizará muy noticiosa, porque como es habitual, siempre las primeras semanas del mes vienen varias noticias tanto de Chile como del mundo. En particular, ayer conocimos las cifras sectoriales en nuestro país y también la tasa de desempleo. Conocimos un aumento en la tasa de desempleo, que era una tendencia que ya se anticipaba y que lo más probable se mantenga de cara al futuro. En lo que respecta a esta tasa de desempleo del 6,3%, se ve un claro deterioro en la calidad de los empleos. Hay mucho incremento importante de los empleos por cuenta propia. Y también, en ese caso, vemos una situación en donde las mujeres también están empleándose menos en el último tiempo. Por lo tanto, se ve una disminución en las cifras al interior de esta tasa de desempleo que no es tan mala hasta el minuto. O sea, hay una disminución en los movimientos del mercado laboral, ¿no? Exactamente. Y también el hecho de que, si bien lo que más empleo genera en este minuto es por cuenta propia, pero esos empleos siempre son de baja calidad. Sí, claro. Más inestables. Más inestables, exactamente. No tienen muchas oportunidades lo que es las cotizaciones previsionales y todos esos factores que siempre ayudan a que el empleo sea de mejor calidad. Por lo tanto, vamos a ver una trayectoria al alza en la tasa de desempleo, sin duda, y hasta ahora se ha visto un deterioro en esa tasa. Ahora, también conocimos las cifras sectoriales, que ahí tuvimos sorpresas positivas. En particular lo que es el comercio minorista, que aumentó un 4,9%, veníamos con una caída bastante pronunciada y ahora se recupera en parte por el sector o el ítem de electrodomésticos. Y eso se atribuye en el mes de mayo a todo este boom que existió respecto a la Copa del Mundo y, obviamente, la venta de televisores y todos estos ofertones que vimos en los últimos meses. Exactamente. También ocurrió lo mismo el año 2010. Por lo tanto, es algo que ya se reitera previo a los mundiales. Así que es algo que ocurrió nuevamente en esta oportunidad y, a partir de eso, se ve algo como un hecho puntual, en donde solamente estamos viendo un rebote, una recuperación momentánea y no un cambio de tendencia. Por lo tanto, también es muy probable que el crecimiento, las cifras sectoriales y el IMASEC en particular, siga en un escenario débil. Ahora, de todas formas, las predicciones ya para este mes de mayo, que se van a conocer ya la próxima semana, lo que es el resultado del IMASEC, debiera ser algo mejor de los últimos meses y, por lo tanto, podríamos ver ahí un crecimiento ya superior al 3% de lo que respecta al IMASEC. Así que, en Chile vemos un deterioro, pero moderado con respecto a las cifras sectoriales. Y, a nivel mundial, hemos conocido los PMI, que siempre los comentamos, que son estos índices de gestores de compra, que muestran una señal anticipada, una señal más líder de lo que es la economía a nivel mundial. Y vimos que, en China, esta cifra se sitúa en 51 puntos, siempre sobre 50 es bueno. Es positivo. Es positivo y reafirma estas cifras que conocimos la semana pasada con el PMI que calcula el Banco HCBC. Así que, bien para China, vemos una recuperación. Y bien para Chile también, porque viene el cobre. Exactamente. El cobre ayer, de hecho, subió bastante a niveles de 3 dólares con 20 centavos aproximadamente, en máximos de varios meses, por el hecho de que anticipaban esta cifra que iba a ser positiva. Lo malo, y lo que se ha reiterado ya en el último tiempo, es que Estados Unidos la semana pasada entregó malas cifras respecto al primer trimestre. Y ahora también el PMI de Europa muestra el mínimo de los últimos 7 meses. Por lo tanto, insistimos con este hecho de que el mundo está algo mejor, pero no con tanta fuerza como se anticipaba. Por lo tanto, eso sin duda que es algo no muy favorable y que va a repercutir en que las predicciones de crecimiento futura no van a ser tan favorables. Todos estos datos que va a tener en cuenta seguro el Banco Central, ¿no?, para sus próximas reuniones. Exactamente. Vienen ya la próxima, en la subsiguiente viene nuevamente decisión de tasa. Es probable que se mantenga la tasa, pero ya en el futuro debieran rebajarse la tasa de interés de un 4% actual a niveles inferiores, más cercanos al 3,5. Y lo que queda ya esta semana, que es muy noticioso y que va a ser corta en los mercados mundiales, porque el viernes es el Día de la Independencia en Estados Unidos. Ah, claro, 4 de julio. Exactamente, así que vamos a tener cifras muchas el día jueves, que vamos a tener decisión de tasa en Europa, que siempre es importante ver lo que ellos están monitoreando de cara al futuro. Y muy importante, la tasa de desempleo en Estados Unidos, que siempre es un indicador que mueve mucho a los mercados. Así que eso es la guinda de la torta de esta semana noticiosa que conoceremos el próximo jueves. Y las vamos a estar analizando acá, por supuesto. Exactamente. Muchas gracias a todos. Listo, que estés bien. Chao, buen día. Chao, chao. Chao, chao.